Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira, Melanie Griffith y más famosos han tenido un acercamiento con animales que se consideran exóticos e incluso salvajes, sin embargo su encuentro no ha salido del todo amistoso. Si bien los perros y los gatos suelen ser los animales comúnmente más elegidos para tener en casa, hay varias celebridades que en medio de su ostenticidad deciden convivir con otros más salvajes y atípicos. Algunas celebridades han pasado un gran susto luego de tener encuentros desafortunados con algunos animalitos, te contamos quiénes fueron, la cantante barranquillera Shakira, la colombiana fue noticia hace varios años luego de que se conociera que durante un encuentro con un león marino salió levemente herida. Para ese momento la barranquillera contó el tremendo susto en su cuenta de Facebook. Esta tarde estaban mirando enternecidas las focas y los leones marinos cuando decidí acercarme a ellos incluso más que los otros turistas. Imprudentemente me bajé a una roca para acariciarlos y verlos de cerca. De repente uno de ellos saltó del agua tan rápido que me mordió. Todo el mundo gritó, yo incluida, pero estaba tan paralizada por el miedo que no me podía mover, manteniéndonos el león y yo mirándonos fijamente. Mi hermano, Super Tony, saltó sobre mí y literalmente me salvó la vida, apartándome de la bestia. Los dos tenemos las manos y las piernas con rasguños provocados por las rocas, comentó en aquella época. Selena Gómez. Mientras estaba de vacaciones en Hawái, la cantante y actriz fue noticia debido a un ataque que no esperaba. Estaba nadando en el mar cuando fue picada por una carabela portuguesa. Debido a la fuerte picadura, Selena no podía moverse y un amigo tuvo que ayudarla a salir del agua. Se sabe que la medusa que la picó mata peces pequeños, pero rara vez ha matado seres humanos. Melanie Griffith, la hija de la actriz Tipi Adren, salió gravemente herida a raíz de una de sus mascotas, un león, y con el que convivía y que de hecho hacía parte de una gran manada de felinos con los que convivió desde muy joven en su casa, pues su madre terminó siendo una activista de animales salvajes y al rescatarlos los llevaba a su casa.